En la línea telefónica tenemos a Omar Valderrama, presidente de la Asociación Civil Amor y Convicción, a quien le agradecemos que haya aceptado esta entrevista porque nos va a hablar sobre el consumo de alcohol en estudiantes de secundaria de Sonora. Buen día, Omar, gracias por atender esta llamada. Muy buen día, saludos a todo tu auditorio y es un privilegio tener la oportunidad de imprimir aquí en tu audiencia un poco de nuestro trabajo por la sociedad en los últimos años. A ver, iniciamos, Omar, preguntándote. Declarabas ayer en entrevista la mitad, entrevista para Expreso 24-7 además, la mitad de los estudiantes de secundaria aquí en Sonora ya consume alcohol. ¿Cómo es que están consumiendo alcohol estos jóvenes? ¿Quién los provee? ¿En dónde consiguen? ¿Cómo es que ocurre esto? Platícanos, por favor. Ok, mira, número uno, el alcohol es la segunda droga más peligrosa que tenemos en el estado de Sonora. La primera droga más peligrosa que tiene el estado de Sonora es la ignorancia. Y en segundo lugar es a este depredador del sistema nervioso central, este asesino con licencia, este causal de divorcios familiares, causal de pobreza, causal de accidentes viales, causal de tantos despidos y ausentismos laborales, causal de tantos embarazos a temprana edad, que es las bebidas alcohólicas. A quien nos esté escuchando, el alcohol es una droga y es una droga con licencia. Y el peligro que presentamos hoy en día en nuestra sociedad, tenemos cuatro años haciendo un diagnóstico en el estado de Sonora. Ahora en finales de agosto, vamos a mediados de agosto, presentaremos el último estudio en el cual se encuestaron a más de mil jóvenes para determinar la cifra esta que exhibimos ahí en el diario. No se ha movido, sigue siendo la misma, varía de un año a otro de 43%, 48%, otro año me sale 45%. Podríamos resumir que la mitad de los estudiantes de secundaria ya probaron por lo menos una lata completa de alcohol. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a muchas razones, ¿verdad? Muchas razones. Entre ellas, número uno, que no hay la debida prevención, educación y enseñanza en un salón de clases. Tú preguntas en un salón de clases, y les pregunto a toda la audiencia que me están escuchando, ¿cuál es la diferencia entre estar borracho y estar drogado? Para todas las personas que piensen que hay una diferencia, pues estamos en un error, no hay ninguna diferencia entre estar borracho y estar drogado. Es exactamente lo mismo. Pero le preguntas a un alumno de 12, 13, 14, 15 años, y te dan como ocho respuestas. Cuando estás borracho es que estás así, cuando estás drogado es así, porque ellos no diferencian entre el alcohol y las drogas, no saben que es lo mismo. ¿Por qué no lo saben? Por otras razones. Muchos de ellos en sus casas abren los refrigeradores y ven la leche, ven la Coca-Cola, ven jugos y ven una lata de alcohol. Su percepción, su percepción. Sí, Omar, perdón, disculpa que te interrumpa. Esto es lo que te quería preguntar. ¿Empiezan consumiendo en el hogar? ¿El primer consumo es en el hogar? No, nadie empieza consumiendo en el hogar. Ok. Nadie se, ningún joven se experimentaría el peligro de eso. Bueno, algunos sí, pero por supuesto que no. Pero en el hogar posiblemente aprendieron que el alcohol no es una droga, puesto que ahí consumen sus padres, o muchas veces ahí ven en el refrigerador de su casa el alcohol. Entonces, eso disminuye la percepción del peligro en su mente en un menor de edad. Porque el cerebro de una persona se termina de desarrollar hasta los 21 años de edad. Entonces, ese es el peligro de que la mitad de nosotros estudiantes lleguen consumiendo alcohol. Están deteriorando su área cognitiva. Y número uno, la responsabilidad está en casa. Muchos de ellos aprendieron en casa. Tú puedes entrar a YouTube y si le pones amor y convicción, si le pones ahí, tú eres ejemplo, nosotros tenemos una campaña y es un video de 30 segundos donde explicamos eso, que los niños ven alcohol dentro de sus hogares. Número dos, no hay una regulación clara. La autoridad no tiene una regulación clara en esta materia. Tú ves publicidad cervecera por todos los rincones de Sonora. Tenemos más de 5 mil licencias para vender alcohol. Tenemos más de 7 mil multas que se aplican a bebedores que andan consumiendo y manejando. Pero no ves ingresos o inversiones a la prevención como es debido. Entonces, tenemos que hay mucha exposición. Es una conspiración cervecera contra los menores de edad. Porque las campañas de las cerveceras van dirigidas a los menores de edad. No a los mayores, a los mayores ya los tienen. Van dirigidas a los menores de edad. Y han tenido ese éxito. Logran cautivar a los jóvenes, haciéndoles creer que ellos pueden controlar su consumo, toman exceso, toman responsable, como si cuando una persona está alcoholizada pudiera hacerse responsable de su vida. Entonces, tenemos por un lado que en la casa no hay prevención. Nosotros tenemos mucho trabajo con padres de familia. Un taller que se llama Remodelando la Casa. Y por otro, tenemos que en la sociedad en general no hay información clara y la exposición cervecera está por todos lados. Así es. Entonces, esto los expone además a experimentar con otras drogas a muy temprana edad, ¿verdad? Eso también lo comentabas. Totalmente de acuerdo. Ahorita la gente anda asustadísima con el cristal, la metanfetamina. Andamos mal, andamos cerrados. No hay ningún... Yo tengo los últimos nueve años de mi vida doy consejería para drogodependientes. No hay ningún adicto al cristal. Bueno, me ha topado con tres o cuatro, nueve años que hayan iniciado de entrada con el cristal. Pero el consumidor de cristal, por lo menos hay cuatro o tres sustancias antes de llegar al cristal. Y la primera sustancia que entra a su cuerpo es el alcohol. Entonces, vivimos en una cultura donde pues estamos no solamente deteriorando la mente de nuestros jóvenes sino pareciera que es una seducción para que el joven tome. Ahora, tú llegas a un restaurante, por ejemplo, me gustaría saber cuál es la responsabilidad social de los restaurantes. Y muchas veces he enojado conmigo por esto, pero tú nunca vas a ver en oferta la horchata ni la limonada. Jamás. Toda la oferta y las promociones son en bebidas alcohólicas. Todo. ¿Por qué? Pues porque es una derroba y genera tolerancia y dependencia. Es negocio. Tú vas a un restaurante y nos gustaría que estuviera en oferta la comida, ¿no? Pero siempre está en oferta, ¿qué? El alcohol. El alcohol. ¿Qué podemos hacer como sociedad para evitar esta situación o revertir esta situación que ya se está presentando, que es lo que has venido señalando, ¿no? La mitad de los estudiantes de secundaria en Sonora ya consumen alcohol. Bueno, número uno, vamos a iniciar una campaña sin precedentes cuando inicie este ciclo escolar. Y si alguien nos está escuchando, me gustaría que se sumaran para hacerle llegar información a toda la sociedad sobre que el alcohol es una droga. Lo tenemos que ver así. Yo no tengo ningún problema con los mayores de edad que tomen, que hagan con su vida lo que quieran. Pero con los menores de edad, es más, es un delito para empezar, ¿no? O sea, no deberían de tomar para empezar, ¿no? Sí, por eso te preguntaba al inicio cómo es que la obtienen porque no está permitido legalmente que consuman alcohol. Si un papá permite que su hijo tome, es un corrupto. O sea, desde ahí empezamos, ¿no? Porque está corrompiendo la ley, ¿no? Tenemos un video en YouTube que se llama Experimento Social de Amor y Convicción. Es un video que se hizo viral, tiene más de mil compartidas. Le pusimos un micrófono a una compañera de nosotros, actriz, que tiene 18 años, pero parece de 15. La llevamos a una tienda de esas que todo mundo conocemos, donde son expendios disfrazados que ya hay en cada esquina. Y la pusimos ahí a que le pidiera el favor a personas para que les compraran alcohol. Me gustaría que la audiencia lo viera y que se diera cuenta la sociedad que tenemos, ¿no? De cada 10, 8 le estaban haciendo el favor de comprarle un CICS. Así de fácil, ¿no? Haciéndole, sí. Así de fácil. Entonces, hay muchas maneras, ¿no? El punto es ese. Número uno, se pueden sumar a lo que Amor y Convicción va a iniciar este próximo ciclo escolar a través de su programa Advertencia. El alcohol es una droga. Así nomás se va a llamar la campaña y la vamos a poner por muchos lugares. Número dos, pueden solicitar el programa para padres que tenemos. Dura seis sesiones. Cada sesión tiene dos horas. Es un entrenamiento para prevenir la drogadicción desde casa en el tema de los padres de familia. Y, por otro lado, medios de comunicación en general, creo que estos temas tienen que estar sobre la mesa constantemente. Si logramos, con esto cierro, si logramos prevenir el consumo de drogas legales, se va a reducir la inseguridad de nuestra nación. Si logramos disminuir el consumo de drogas ilegales, porque quien beneficia o quien financia el crimen son los usuarios de drogas ilícitas. ¿Estamos de acuerdo? O sea, quien compra una droga ilícita, ilegal, pues está financiando la muerte del país. ¿Estamos de acuerdo en eso, verdad? Muy bien. Pero el que compra drogas ilícitas es porque ya utilizó las drogas lícitas. La clave está en prevenir el consumo temprano de las drogas lícitas. Ese es el reto. Ese es el reto. Muy bien. Muchas gracias, Omar. Te agradecemos por este espacio. Sabemos que no estás de momento aquí, pero que accediste a tomarnos la llamada para esta información. que nos estás brindando a todo el público de Expreso 24-7. Sí, claro. Hoy llego a las 3. Tengo una conferencia en la Universidad de Vizcaya. Llego a mi ciudad ahorita a la 1 y de ahí para el Real estoy para servirle. Muy bien. Gracias, Omar. Muy buenas tardes. Que tengas un excelente día. Dios les bendiga. Saludos. Pues ahí está. Son las palabras de Omar Valderrama. Él es presidente de la Asociación Civil Amor y Convicción, que, entre otras cosas, pues han llevado a cabo esta campaña denominada Advertencia. Buscan prevenir justamente el consumo de drogas, de drogas lícitas, pues, y sobre todo en menores de edad. Nos habló hoy sobre el consumo de alcohol en estudiantes de secundaria de Sonora. Datos que ellos tienen aseguran que la mitad de los estudiantes de secundaria aquí en el estado ya consumen alcohol. Ahí está la información.